¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos aquí justamente porque hoy es un día especial Bueno, tampoco es tan especial porque es... En mi ángeles, en mi ángeles no es tan especial Pero sí es especial, ¿por qué? Porque dentro de poco ¿Qué pasa? La cuenta es para... ¡Exactamente! Y justamente Estoy tan especialmente excitado Porque ya sale La nueva versión Y el nuevo juego de Pokémon Así que yo no sé cuál va a ser vuestro... Bueno, no sé cuál habéis elegido Porque en verdad, sobre todo, os acordaos Está escudo y espada Dependiendo de cuáles, hay aventuras y hay diferentes Pokémon Yo he escogido Espada, sí, tengo muchas De jugarlo, tengo muchas de probarlo No puedo decir hype porque en verdad A ver, sí que soy, por ejemplo, me gusta mucho Pokémon Desde siempre, de hecho, tengo Mira, en el momento Pues... Tengo este Pokémon de aquí, justamente El que vais a ver aquí, Pikachu Bueno, ya no dice Pikachu Esto que estaba haciendo era simplemente porque antiguamente Antiguamente, aquí justamente en el culete de Pikachu Tiene como dos partes metálicas Que si pintabas a la vez Se encendían los mofletes y decía ¡Pikachu! Enfocaba a Pikachu Vale, es mi mono, es muy cute Esta es la vieja escuela de lo que era antiguamente Lo que era, pues... Pokémon Y ahora con esto de... Sobre todo lo que más me gusta de este juego Sobre todo lo que he visto y puedo ver Es... Todo lo que abarca Un mundo, es decir, porque Pokémon en sí mismo Bueno, vamos a ver, vamos a recapitular No hay nada de que hablar, tampoco tanto mucho de que hablar Todo lo que son juegos de Pokémon siempre ha sido lo mismo Es ganar Pokémon Y coleccionarlos Y luchar contra... Contra los gimnasios para ganar medallas ¿Qué hay de diferente en esta entrega? Pues yo creo que bastante Porque es un mundo abierto Con lo cual me gusta muchísimo Es decir, ya de por sí hemos podido ver Por ejemplo en el Clare Que voy a poner justamente ahora Y... ¡Pafrea! Bueno, ha sido un trailer bastante bonito Como habéis visto Es decir, rápido He escogido el más breve y conciso Porque no hace falta mucho tampoco Pero he escogido los momentos Justamente Que son los que para mí Para mi persona Creo que son Que diferencian este Pokémon de cualquier otro Y es esto El matchmaking, por ejemplo En este caso No matchmaking ni mucho menos Pero sí, por ejemplo El hecho de jugar En grupo Para luchar contra un Pokémon gigante ¿Verdad? Eso me encanta O sea, online Que puedas jugar online Eso es uno Uno de los que más me gustan Más de la segunda También me gusta mucho El tema de las Super Mega Balls En el cual podemos, por ejemplo Convertir un Pikachu en un Super Mega Pikachu Me recuerda un poquito No sé por qué A lo que viene siendo Digimon Pero bueno, no pasa nada Pero... Pero está guay, ¿no? La Mega Ball Esa gigante que tiras Y lanzas Porque encima No solamente se compiten en gigantes Si dependiendo cómo y cuándo También puede variar su forma Y eso es lo más divertido de todo Aaaaaa Pero bueno Eso es lo que hay Así que por eso Tengo muchas ganas de coger Y ver cómo va a funcionar Cómo va a ser Teniendo entre las manos Es decir ¿Este juego vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Este juego vale la pena? Y una, otra, otra Epsi A otro momento Pero en este caso no Quiero verlo de verdad Dicho esto Espero que disfrutéis Faltan tan solo dos días Vamos a hacer la cuenta atrás Que es jueves y el viernes Ya lo tenemos aquí Y subiré un vídeo Obviamente ¿Vale? Y lo digo ya Justamente aquí abajo ¿Vale? Voy a hacerlo otra vez De las redes de Twitch Voy a hacerlo a través de Facebook ¿Vale? Facebook Gaming Que el otro día me lo hice Y dije Hostia voy a probarlo Y al final pues mira Me ha gustado No está mal No está nada mal No sé cómo funciona la verdad Pero está bien ¿Vale? En plan si veis la prueba Por ejemplo que tengo ¿Vale? Que es En plan Y escuchando ruidos ¿Qué es esto? No sabía ni que eran ¿Vale? Hasta darme cuenta De que era gente Que se conectaba Y se conectaba Conectaba y se conectaba Pero bueno Aquí tenéis Justamente aquí abajo Justo aquí abajo ¿Vale? Aquí Aquí abajo Es aquí Aquí abajo vais a tener No estáis viendo En este caso Pues El canal ¿Vale? Para poder entrar Y abajo en la descripción Obviamente Está también puesto Y no olvidéis Bueno pues nada Como siempre decir Y que nunca digo Es que por favor Nada Si os ha gustado este vídeo Súbeme a corto ¿Vale? Que es para Instagram Pero también está para Youtube ¿Vale? Pues no dejéis un Like Y luego también Un share Compártelo con la gente También para que lo vea No seas Que no solo lo veas tú Sino que lo vea Más gente también Así chicos Gracias por estar aquí Y... ¡Nos vamos! ¡Chao, chao! ¡Cortamos! 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 ¡Cortamos!